Cágate ahí adentro Cágate ahí adentro Cágate ahí adentro Cágate ahí adentro Espacio, espacio ¡No! ¡Ven a la escurralla de forma! ¡Lleva! ¡Bellas artes en México! ¡Ale, dulio! ¡Gálele, hálele! ¡Gálele, hálele! que puta de madre la van haciendo andale puto mira uno ay wey mira mi tomando perro a ver a ver hoy se va a montar a ver Wey, si quieren tener nuestra perrita 2, chucho. Aguanta, aguanta, ahorita, vio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, deja de agarrarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se llama Rancho La Victoria! ¡Su comandante se llama... ¡El licenciado Efraín Valdés Solihuela! ¡Regálele un aplauso! ¡Fuente bonito, mis amigos! Aquí está el señor licenciado. Amigo, Efraín Cartito del alma, un gustazo enorme. Nos consideramos locutores oficiales de Rancho La Victoria, de Rancho Las Grisas. Unas ganaderías que nos están dando bastante estrés. Nosotros los jinetes de este gran jaripeo, no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos, nos des dolor y destreza, para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsio en esta vida, vida que tú quieras que yo amo. ¡Vamos! Continuamos con la música norteña, algo, algo de lo que no pasa de moda y dice más o menos. Dice, licenciado Alcalí Pález, que está sentadito el gol, que lo tiene afectido el gol. Entonces, aprovecha, mi charla, a la primera púlita, señores. ¡Aquí está! ¡Le gusta, le gusta! ¡Ya la venganza! ¡Ya la venganza! ¡Se queda con la gente! ¡No puede que se haga la vuelta! ¡La buena partida! ¡La buena partida! ¡No quiere arriba! ¡No quiere abajo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Déjate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas señores! ¡Ahí está! ¡Y señor, la mamá se va! ¡La Loma se fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!